muy muy buenas bienvenidos al canal de los juegos ponzoñeros hoy os traigo un juego de sega saturn una de mis consolas fetiches sega sports nos presentaba lo que intentaban que fuera competidor de fifa 21 y aquí lo tenemos victory goal sega internacional del 95 acordaros que fifa salió en el 94 y fue una revolución y aquí lo tenemos vamos a probar qué tal va en la división de deportes de sega en aquel entonces podemos elegir a las elecciones parece ser muy bien al final del mundial es cojones esto ya viste la verdad es que era un portento gráfico para para la época y de jugabilidad pues mira va bien no se pueden hacer pases bien pues oye bueno no está nada mal no me lo acabo de creer lo que se ha comido el portero bueno pues ya está se la ha comido el portero que lo vamos a hacer mira que soy manco pero mira que no le toca la dificultad hombre técnicamente luce bien vamos a ver como que esto se pondrá más difícil decir que se puede cambiar la vista está muy bien planteados lo único que pues que no tiene licencias no tiene todo lo que el fifa son selecciones y ya está pero bueno supongo lo mejor que un kickoff no ahí la tana uy y la veía dentro tico esto vamos madre mía vamos joder oye se puede jugar bastante bien a pasecitos bueno digo a ver si se la come pues mira la verdad y me creía que esto iba a ser bastante peor sobre todo es uno de los juegos que os podéis pillar más baratos de sega saturn con unos de eurillos así lo tenéis y bueno mira pues mira está bastante bien yo quiero decir que me lo pillé para porque cuando me pillé la saturn venía sin juegos y como me lo pillé ya está era baratillo y bueno para probar ya sabéis que yo no me gasto muchas chalines bueno el tema pues me ha gustado bastante las mecánicas habría que admirar lo de la dificultad pero bueno yo creo que por lo menos un seis y medio se merece y bueno un saludo a todos y hasta la próxima que me ha gustado mucho bueno bueno Gracias.